¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. La ola de inseguridad ha permeado las campañas electorales en México. Y Quintana Roo ya sufre los embates de ello. Han pasado de las amenazas, intimidaciones y de la guerra sucia del Internet a los hechos. Un coordinador de distrito priista asesinado. Y un ataque a balazos a candidata regidora. Por lo que no solo es la campaña electoral más grande de la historia del país, sino se ha convertido en la más peligrosa. Miguel Lo Calvo, coordinador de campaña del PRI en el distrito 4, se convirtió en una cifra más de la ola de homicidios en Cancún. Fue reportado desaparecido durante tres días. Y su cuerpo fue encontrado en el interior de su camioneta con la boca encintada. Un día después, se dio a conocer la aparición de una manta en lo que al parecer era la oficina donde operaba la estructura electoral que manejaba el hoy oxiso. Y en donde se apareció una advertencia directa a la gente de ese organismo político. Además, la candidata a diputación de ese distrito ha sufrido robos en su auto, casa y oficina. También Paoli Pereira, candidata a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, denunció que su hermana Elisa Pereira Maldonado sufrió un intento de secuestro en las inmediaciones de la comunidad de Ramonal durante una gira proselitista. Fue perseguida por una camioneta blanca. Sin embargo, al notar su presencia, solicitaron auxilio a los habitantes, quienes con machete y rifles la protegieron, además de lograr llamar a las autoridades. También se ha dado a conocer que Elisa Setina, candidata del Partido Encuentro Social a la presidencia de Puerto Morelos, ha recibido amenazas e intimidaciones, al igual que Miguel Ramón Martín Azueta, de la coalición por Quintana Roo a lo frente. Recientemente, en la zona continental de Isla Mujeres, la candidata regidora Roseli Chely Magaña Martínez, del equipo de Juan Carrillo, junto con otra colaboradora, fueron baleadas cuando se encontraban en una actividad proselitista. Se condenan los hechos, ya que la política no puede convertirse en una lucha de rufianes, donde domine la violencia, sino debe ser encaminada a solucionar problemas y no a crearlos, por lo que es lamentable lo que pasa, y ello podría provocar miedo e inhibir el voto. El proceso electoral debe ser un debate de ideas, de propuestas, y no un ejercicio violento de agresiones, de guerras sucias y de ataques desmedidos. ¡Basta la violencia! El IECRO rechaza cualquier hecho e incidente que atente con el desempeño del proceso electoral y se opone determinantemente a cualquier manifestación de violencia, por lo que hace un llamado a que nos pronunciemos como sociedad en un marco de respeto, legalidad y estricto apego a los derechos y la seguridad de los ciudadanos y las y los candidatos. La civilidad y la convivencia política durante las campañas electorales es un factor determinante para que los ciudadanos puedan ejercer en libertad su derecho al voto y que las candidatas y los candidatos de los partidos políticos puedan disponer de la autonomía para presentar sus plataformas y propuestas de campaña. Hasta la próxima.